Tu ni te imaginas las veces que en sueños caminamos juntos tomados de la mano Tu ni te imaginas cuantas veces fuiste totalmente mía ni te lo imaginas Tu ni te imaginas en mis sueños locos lo infiel que te vuelves de mi compañía Tu ni te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía ni te lo imaginas ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado que tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado ni te lo imaginas ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado ni te lo imaginas cuando nos miramos que en cualquier momento te robo y nos pago tú ni te lo imaginas lo feliz que eres lo feliz que eres dentro de mis sueños y te lo imaginas que tus manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado que tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado ni te lo imaginas ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado ni te lo imaginas cuando nos miramos que en cualquier momento te robo y nos pago te lo imaginas Gracias por ver el video.